Hola a todos, bienvenidos a una nueva jornada de Liga Femenina Andesa aquí en Zaragoza, en el Eduardo Lastrada, jornada número 16 de competición, donde vamos a ver un encuentro entre Manfilter-Casablanca y Nissan-Alcáceres-Extremadura, dos equipos que se encuentran entre la zona de playoffs y el descenso y que este partido significa mucho para las aspiraciones a medio y largo plazo, porque está la liga muy comprimida, veremos quién se mete en descenso, veremos quién se mete en playoffs y a pesar de llevar solo dos jornadas de la segunda vuelta de la competición, estamos ya al rojo vivo en todas las pistas de la competición para ver cómo se va desarrollando. A falta de algo más de dos minutos para que comience el encuentro, vamos comentando que vemos una grandísima entrada en el pabellón Eduardo Lastrada en Zaragoza, donde es el día de la cantera en el estadio Casablanca, por lo que la mitad del pabellón está copada por la cantera del club y la otra mitad por los aficionados habituales que se reúnen para ver al Manfilter-Casablanca. Así que no es lleno, pero está a puntito, posiblemente la mejor entrada de toda la temporada en el estadio en Casablanca. Y vamos a ir mirando también, porque creo que ya tenemos, a pesar de que están dando las últimas charlas antes de comenzar el partido, ambos técnicos, ya tenemos quintetos iniciales. Manfilter-Casablanca sale con Aina Yuso, Zoe Hernández, Camila Natsik-Kaite, Umi Diallo y Merit Genpi. Cambios sorprendentes quizá de Fabián Tellez en el quinteto titular para cambiar la rotación posiblemente, porque Zoe Hernández sale titular y de primeras se queda pega Jimeno en el banquillo también para dar entrada a Umi Diallo con Merit Genpi. Una rotación que desde que se marchó Nevena-Marcovich la hemos estado viendo bastante en la Liga Femenina Endesa. Por parte de Nissan Alcáceres-Extremadura salen Vosika Mujovic, Paula Ginzo, Miriam Foraste, Arika Carter y Jenny Sims. Minutero de gala de Ricardo Vasconcelos para asaltar el Eduardo Lastrada, asaltar Zaragoza y conseguir una nueva victoria, que ahora mismo ambos conjuntos están empatados con 5, así que al terminar el encuentro saldremos con el desempate entre Manfilter-Casablanca y Nissan Alcáceres-Extremadura. Recordamos este partido que se dio también en la jornada número 3 de la Liga Femenina Endesa en Extremadura, por supuesto, donde ganó Nissan Alcáceres 70-68. También será importante ver el básquet a veras entre ambos conjuntos al final del partido como queda, aunque al ser tan ajustado, en caso de victoria de Manfilter sería extraño que no lo ganara, es decir, tendría que ganar solo por un punto para llevarse el partido, pero no el básquet a veras. Y en caso de Nissan Alcáceres, si se iba a una victoria, pues bueno, obviamente se llevaría la victoria, más el básquet a veras. Todo listo en la pista, todo listo, las jugadoras también preparadas para el salto inicial, que posiblemente sea un midiallo por parte de Manfilter-Casablanca y Paula Ginzo, parece ser. Antes de eso, se va a guardar un minuto de silencio por Miguel Jimeno, jugador de Club Natación Helios. Falleció hace una semana en un accidente de tráfico, una tragedia. Desde aquí le mandamos un abrazo y el más fuerte apoyo para su familia y para todos sus compañeros. Gracias. 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 Con Arika Carter. Carter contra Zodo Hernández. Bloqueo de Pabla Ginzo. Balón para Mujovic. Mujovic de tres. No toca a Aro. Rebote se lo queda a Jenny Sims. Lo saca fuera para Carter de nuevo. También comienza anotando en su primer ataque Nissan Alcáceres Extremadura. Tres, tres. Un midiallo. Camila Nachicaite de nuevo. Misma posición de tres. Camila Nachicaite comienza con la mano caliente. Seis, tres. Mujovic presionada por Aina Yuso. Balón para Carter. Carter con Mujovic de nuevo por línea de fondo. Choca con Aina Yuso. Lo demás para Mujovic. Se levanta muy complicado. Rebote para un midiallo. Y se lo da Camila Nachicaite que quiere correr. La toca Jenny Sims. Y va a ser balón para Manfilter Casablanca. Balón de banda. Sacará. Tengo mucha gente entre medio. Sacará Aina Yuso. Con Umi Diallo. Para Camila Nachicaite. Bloque de Umi. Camila para Umi. Se levanta a media distancia. No tocaro. Rebote para Jenny Sims. Y ya ataca Nissan Alcáceres. Balón rápido para Miriam Furasté. Miriam se levanta de dos. Tampoco tocaro. Balón para Aina Yuso. No lo quiere parar. Aina. Se ha quedado con Jenny Sims. Balón interior para Umi. Umi. Con Paula Ginzo se levanta Umi. Y ganas con de Umi Diallo. Que pone el 8 a 3 en el electrónico. En el Eduardo Lastrada. En menos de dos minutos. Nujovic con Aina Yuso. Bonito duelo de bases. Carter la devuelve. Jenny Sims sale de línea exterior. Cambio con Merri Zempi. Sims para Carter. De nuevo Gonzo Hernández. Bota Carter. Balón para Sims. De 3. Como ha empezado el partido en Zaragoza. 8 a 6. 2 minutos 15 segundos. Y la roba a Mujovic. Mujovic contra Aina Yuso. Mujovic para Jenny Sims. Se empate en el marcador. Otra ganasta de Jenny Sims. Que ya suma 5 puntos para ella. 8 a 8. Aina Yuso. Con Zo Hernández. Tamira Nachi. Caite. Camila se va para adentro. Sigue para Umidiayo. Buen balón. Se sale. Rebote. Para adentro. Y yo creo que se lo metió. No sé si fue Paula Ginzo o la propia Umidiayo. Que tocó ese rebote. Y se acabó metiendo en el aro. Ataca Nissan Alcáceres. Mujovic. Grandísima jugadora. Para Carter. Carter bloqueó el foraster. Carter para Mujovic. No se atreve con el lanzamiento exterior. Paula Ginzo. Se va para adentro. Muy bien. En media distancia. Se sale el rebote para Paula Ginzo. Se lo queda finalmente a Aina Yuso. Que se va directo al aro. Aina Yuso. Se sale la bandeja de Aina Yuso. Rebote para Jenny Sims. Sigue sumando valoración en estos primeros instantes de partido. Presión a la línea de pase de Aina Yuso Hernández. Y hay falta personal de Camila Natsikaite sobre Jenny Sims. Estamos viendo como en la grada no cabe todo el mundo sentado. Hay mucha gente de pie. Por lo que podemos afirmar que es la mejor entrada de la temporada en Zaragoza. Lleno en el Eduardo La Estrada. Mujovic. Con Arika Carter. Pasan los bloqueos indirectos. Jenny Sims. De nuevo de tres. Como ha empezado también Jenny Sims. Bonito duelo contra Camila Natsikaite. En esos lanzamientos exteriores. Ahora hay falta personal de Mujovic. Sobre Aina Yuso mientras subía el balón. La base catalana de Manfilter Casablanca. Merit Jempi. Sale Aina Yuso de los bloqueos. Recibe Aina. Se va para adentro. Sigue Aina. Balón a la esquina contraria. Camila Natsikaite. Tercer triple. Se sale. Rebote para Merit Jempi. Pero pisó. Y balón para Nissan Alcácerz Extremadura. Que se ha puesto por delante en el electrónico. 10-11. Primer cambio en Manfilter Casablanca. Se retira Aina Yuso. Entra Irene La Huerta. Canterana de Manfilter Casablanca. Parecía que tenía algún problema Aina Yuso. Porque está hablando con el médico. No sé si alguna pequeña herida. Sube el balón. Mujovic. Con Miriam. Paula Ginzo. Bloqueo directo de Mujovic. Ginzo de media distancia. Se sale. Rebote para Merit Jempi. Balón para Irene La Huerta. Con la norteamericana. Sue Hernández. Sue. Amagada con levantarse. Se va para adentro. No. Sue Hernández con Irene La Huerta. Balón interés para Umi. Ante Miriam Foraste. De nuevo Camila Nachicaite. Miriam Foraste. Metió bien la mano. Se lleva el balón. Jenny Sims. Ataca a Camila Nachicaite. Que lleva una falta. Jenny. La saca fuera para Carter. Balón para Miriam Foraste. En media distancia. Se va para adentro. Contra Diallo. Se le escapa el balón. Le cae a Irene La Huerta. Y ataca de nuevo Manfilter Casablanca. Vaña por la espalda. Balón para Camila Nachicaite. Se equivoca Camila Nachicaite. Recupera a Arika Carter. Mucho acierto y también muchas pérdidas. En estos primeros compases de partido. Mujovic. Bloqueo directo de Paula Ginzo. Hay cambios. Ha quedado Paula Ginzo con Irene La Huerta. Se va Jenny Sims. La dobla. Balón para Mujovic. Que no entra. Y rebote para. Para Nissan Alcáceres de Extremadura. La tocó finalmente Camila Nachicaite. Sacará Mujovic de fondo. Ha habido primer cambio. En Nissan Alcáceres de Extremadura. Saca de fondo Mujovic. Ha entrado Westerberg. La nueva incorporación. Se levantaba Jenny Sims. Falló. Rebote para Diallo. Y se lo queda Irene La Huerta. Se ha retirado por la estrella. Ha entrado Westerberg. La incorporación de invierno de Nissan Alcáceres. Para potenciar el juego interior del equipo de Extremadura. Balón interior de Zoe para Merit Jempi. Contra Paula Ginzo. Merit Jempi se levanta. La tocó. Yo creo que por detrás. Westerberg. Le cayó el balón a Jenny Sims. Y ataca Nissan Alcáceres. Arika Carter. Carter. Balón exterior para Westerberg. Se va a levantar. No. Se la da a Mujovic. Amagaba. Pero se frena. Pide el bloqueo de Westerberg. Mujovic para adentro. La saca exterior. Ahora se va Jenny Sims fuera. Se le queda trastrabillado el balón. El tiro lo tocó Umi Diallo. Y ataca Manfilter Casablanca. Camila Nachicaite. Camila. Media distancia. Rebote para Arika Carter. No hay pausa. En el partido en Zaragoza. En el de Eduardo de la Estrada. Carter. Ha sido falta personal de Zoe Hernández. Y va a haber cambio en Manfilter Casablanca. Y en Nissan Alcáceres. Entra Laura Ollileira. En Nissan Alcáceres. Se sienta Mujovic. Mientras que en Manfilter Casablanca. Se sienta Camila Nachicaite. Te hizo Hernández. Y entran Sierra Dilar. Y Sofía Simón. Sacará de banda. El combinado de Ricardo Vasconcelos. Único entrenador extranjero de la liga femenina andesa. Arika Carter para Laura Oliveira. El balón para Jenny Sims. Pasa bloqueo. Se levanta a media distancia. Vaya canasta de Jenny Sims. Que ha llegado enchufadísima Zaragoza. 10-13. Humidiaio subiendo el balón. Se la da a Irene La Huerta. Emparejada con Arika Carter. Irene al triple. Sofía Simón no se lo piensa. Otra jugadora que sale enchufada desde el banquillo. El Manfilter Casablanca. Esa posición le está dando suerte hoy a Manfilter Casablanca. Tres triples desde el mismo punto. Dos de Camila Nachicaite. El tercero de Sofía Simón. Laura Oliveira pasa bloqueo. Se la devuelve a Arika Carter. Arika Carter de tres. Se queda corto. Rebote para Merri Zempi. Que ya se lo entrega a Sofía Simón. Sofía. Exterior para Merri Zempi. Desde la cabecera. Con Sierra Dillard. Merri Zempi tiene buena mano. De tres. Se sale. El rebote para Sierra Dillard. Se va para dentro. Sierra Dillard. Balón por la espalda. Para un midiallo. Se queda corto el tiro de un midiallo. Rebote para Nissan Alcáceres. Que va en superioridad. Arika Carter con Oliveira. Se levanta de tres. Se queda. No entró ese tiro. Se lo queda Irene La Huerta. Que intenta poner un poco de pausa. Irene La Huerta. Con Sierra Dillard. Un midiallo pasa el bloque de Irene La Huerta. Que recibe el mano a mano. Podría haber mirado a Sofía Simón. Estaba sola. No. Lo hizo Con Sierra Dillard. Que la va a perder. A punto de cometer falta a la norteamericana. Se ayuda Jenny Sims. Tiene ventaja contra Irene La Huerta. Ya hay falta personal. De Irene La Huerta. Abajo. Será la tercera falta personal de equipo de Manfilter Casablanca. Y ahí cambia Manfilter Casablanca. Entra la capitana Vega Jimeno. Se retira un midiallo. Y vuelve a pista Bozica Mujovic. En Nissan Alcáceres Extremadura. Se ha retirado. Ahora voy a ver por qué está Ricardo Vasconcelos delante. Se ha retirado un descanso para Jenny Sims. Estaba siendo hasta ahora la mejor jugadora de las visitantes. Carter. Westerberg con Mujovic. Oliveira. Defendida por Sierra Dillard. Mujovic. Buen amago. Buena finta. Se va para adentro Mujovic. No tuvo buen tacto con el balón en la finalización. Rebote para Vega Jimeno. Se la da Irene La Huerta. Se va para adentro Irene La Huerta. Aero pasado. Se queda. Corto el tiro. El rebote para Bozica Mujovic. La más lista. Que se va a atacar directamente porque se había quedado Vega Jimeno en el suelo. Paula Ginzo a media distancia. Se levanta. Canasta de Paula Ginzo. Trece y quince. Menos de dos minutos para el final del primer periodo. Sierra Dillard con Sofía Simón. Merit Zempi. Con Sierra Dillard. Con lanzar. Con lanzar. No. Merit Zempi sí que se levanta. Le hace la corbata. Se sale. Rebote. Para Nissan Alcáceres. Y ya marca jugada. Bozica Mujovic. Oliveira. Con Mujovic. Tiene a fondo. Balón para Westerberg. Ahora sí. No se lo piensa. Se sale. Rebote para Merit Zempi. Y ataca Vega Jimeno. Vega Jimeno con Merit Zempi. Una cabecera. Balón para Sofía Simón. Se levanta desde media distancia. Se sale. Se ha parado un poco la anotación. Después de un inicio fulgurante de ambos equipos. Se va Arika Carter para adentro. Paula Ginzo media distancia. Se sale también ese tiro. Rebote para Vega Jimeno. Irene La Huerta pide un poco de calma. Quedan dos posesiones. Y la termina Manfilter. Vega Jimeno con Merit Zempi. Sofía Simón para Irene La Huerta. Al interior para Merit Zempi. Defendida por Paula Ginzo. Se levanta Merit Zempi. Tampoco anota la norteamericana en esta ocasión. Que se lamenta y tendrá un ataque más. Nissan Alcáceres para cerrar el cuarto. De momento con dos de ventaja. Mujovic ante Sofía Simón. Hace falta personal Sofía Simón. Llevaba tres Manfilter Casablanca. Se da la cuarta. Saque de banda para Nissan Alcáceres. Doble cambio de Ricardo Vasconcelos. Entra en Fuera Este. Vamos a ver. Se ha retirado Arika Carter. Se ha retirado Paula Ginzo. Ha entrado. Falta una jugadora. Dragana Dumosín. Oliveira. Oliveira. Falta personal de Sierra Dillard. Por lo que serán dos tiros libres. A falta de dos segundos para el final. Para Nissan Alcáceres. Extremadura. Que si anotan los dos. Se irá con cuatro de ventaja. A nosotros que Manfilter haga lo propio en la última posesión. Que le quedará muy poquito. Dos segundos. Otro cambio de Ricardo. Para volver a meter a Arika Carter. Le dice que espere. El primero anota Laura Oliveira. El segundo también anota. El cambio. Entra Arika Carter. Para estos últimos segundos. Se ha retirado Mujovic. Sacará de fondo Vega Jimeno. Irene La Huerta. Sofía Simony. Cierra Dillard para recibir. Cierra Dillard. La toca. Se ha ganado Mujovic. Muy bien. Muy bien. Esa es la última posesión. Vega Jimeno de nuevo. Vega Jimeno para Cierra Dillard. Dillard para ir en la Huerta. No dio tiempo a tirar. Se quedó corta. Final del primer cuarto. Manfilter. Casablanca. 13. Nissan Alcáceres. Extremadura. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 21. 22. 21. 22. 22. 22. ¡Gracias! 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 Chauva se va para adentro de la jugadora húngara... Y canasta de Sofía Simón. Y a atacar rápido. Nissan Alcáceres Extremadura. Vesterberg para Arika Carter. Organiza el ataque. La jugadora estadounidense, Arika. Para Miriam Dragana. Con Sofía Simón. Hay falta personal. De... Pañamos si hay Inayuso. Es posible. Sí, Aina Ayuso Con el cuerpo Por lo que será balón para Nissan Que hace Extremadura de banda Mientras hay cambio, vuelve a pista Jenny Sips, se retira Dumosin Laura Ferreira Aparece Miriam Foraste Emparejada con Vera Jimena Dos clásicas, el baloncesto femenino español Arika Carter para adentro Para Miriam Foraste, que bien jugado Aro pasado de Miriam Foraste Canasta de Nissan Alcáceres de Extremadura Que comienza muy bien este segundo periodo Aina Ayuso Con Sofía Simón Se la da de Sierra Dillard Dillard Balón, buscaba interior, lo tiene complicado Ahora sí para Merit Hempy Tenía la posición ganada Y hay falta personal de Miriam Foraste Y canasta de Merit Hempy Que podrá sumar el adicional Desde la línea de tiros libres Buen pase de Sierra Dillard Porque lo tenía complicado Y lo dio desde fuera hacia adentro Debido a que tenía ganada la posición Merit Hempy en la zona Merit Hempy en la adicional Se sale el rebote para Sofía Simón Se lo da Vega Jimeno Que juega con Aina Ayuso Le pide que se vaya a Merit Hempy Están haciendo dos contra uno A la norteamericana debajo Merit Hempy Se queda corta Pide la falta personal Dicen los colegiados que no Jenny Sims ataca Y canasta de Jenny Sims Que devuelve el dos más uno Si anota el adicional Sacará tres puntos de una jugada En la que se quedaron Varias jugadoras de Manfilter atrás Protestando tras la acción De Merit Hempy Y lo aprovechó De muy buena manera Jenny Sims Para seguir sumando Tanto en el casillero De Nissan Alcáceres Como en el personal Y ahora Hablan tanto Laura Oliveira Con Arika Carter Con el colegiado De vida que está Mojada la pista Parece ser Mientras limpian la pista Habla Fabián Tellez Con Sofía Simón Se retira aplaudida La canterana En el estadio en Casa Blanca Y se va a reanudar el juego Con el tiro libre De Jenny Sims A Jenny Sims Que llevaba 15 de valoración Al pasar el primer minuto Del segundo cuarto Por lo que estaremos hablando Posiblemente De que se está acercando ya A los 20 Si es que no lo está ya En muy pocos minutos De partido además Aquí en Zaragoza Aina Yuso 17-22 en marcador Con Fiorra Dilar Aina La devuelve para Dilar Defendida por Jenny Sims Dilar para Merit Hempy Sola desde la línea exterior Cuarto triple De Manfield En Casa Blanca Que ahora avisan Los colegios Que no toque el balón Tras anotar Manfield en Casa Blanca Que se está manteniendo Gracias el tiro exterior En el partido Arica Carter Con Aina Yuso Haciendo las funciones De base Ahora la norteamericana Con Laura Oliveira Pasa el bloqueo De Paula Ginzo Hay cambios Ha quedado Cierra Dilar con Ginzo Tienen que aprovecharlo Balón para Carter Con Aina Yuso Carter se intenta ir para adentro No Laura Oliveira de 3 La devuelve Nissan Alcáceres Extremadura Que está metido en el partido Está muy concentradas Todas las jugadoras Y ponen el 20-25 Y pone en el 20-25 el marcador Merit Gempi Se va para adentro Balón para Vega Gimeno Vega Gimeno Lo saca afuera para Merit Gempi Media distancia Se queda corta Balón para Merit Gempi Que anotaba Pero hubo falta personal Sobre Vega Gimeno De Vamos a ver De quien ha sido la falta personal De Miriam Foraster La segunda falta personal Mientras los colegiados Dialogan Con Händel Club No sé si hay algún problema Se reanuda el partido Aina Yuso Busca Cierra Dilar No pueden Ojo los segundos Aina Yuso Ahora con Vega Gimeno Se levanta Media distancia Se queda Se sale Pero rebote para Aina Yuso De 3 Sofía Simón Corto Y rebote para Arika Carter Que quiere correr Ahora lo para Arika Carter Pasa el bloqueo De Paula Ginzo Lo saca afuera Media distancia Esa es su posición Pero se sale El tiro de Paula Ginzo Rebote para Merit Gempi Balón para Aina Yuso Y ataca Manfielder Casablanca Aina Con Merit Gempi Vega Gimeno Tiene buena mano Está sola Se sale el tiro De Vega Gimeno Que esta temporada No está tan acertada Con otras No está llegando al 20% Desde la línea exterior La valenciana Arika Carter Arika Carter Ahora liberado El tiro de Foraste También se sale Poco acierto ahora Cambian los papeles Cambia el guion Del partido Con el paso de los minutos Y ambos equipos Con dificultades Para anotar En este segundo cuarto Ahora hay falta personal De Jenny Sims Sobre Aina Yuso Al pasar el bloqueo Sacará Manfielder Casablanca Desde la línea lateral Va a entrar Westerberg Se retira Miriam Foraste Y sacará Manfielder Casablanca Sacará Sofía Simón Con Aina Yuso Aina Yuso Aina Yuso Aina Yuso ahora sí pasa el bloqueo De Merit Gempi Aina de tres No tocan el aro Están frías las jugadoras De Manfielder Casablanca Excepto Por los triples Que han anotado Camila Nachikaita Al comienzo Y el posterior Que anotó también Merit Gempi Si no me equivoco Y Sofía Simón Laura Oliveira Con Arica Carter Salía con algo de ventaja Pero no Prefiere darse a Jenny Sims Media distancia Jenny Sims Que se sale ahora también Rebote para Arica Carter No Westerberg La saca para Jenny Sims Está sola Nadie le defiende También se sale el tío De Jenny Sims Y el rebote Se lo va a quedar Arica Carter A punto de perderla Laura Oliveira Ahora es un poco locura El partido Jenny Sims para adentro Anota Pide tiempo Fabián Tellez Porque le está ganando El rebote ofensivo Nissan Alcáceres Extremadura Como en el primer partido Contra En este mismo encuentro En Extremadura Donde Nissan Alcáceres Una de las ventajas Que obtuvo Fue a través del rebote Entre Manfield y Casablanca Que no estuvo nada sólido En ese apartado del juego Y a partir de ahí Encontraron muchas ventajas Y segundas oportunidades Se está dando el mismo guión Guión que está dejando El 20-27 En el marcador A falta de 5 minutos 31 Para que termine El segundo cuarto Aprovechamos este tiempo muerto Para darle muchos ánimos A Elena Oma Porque estará unos meses De baja después De esa rotura Del ligamento cruzado anterior Que en tantos problemas Y de la que tanto hemos hablado aquí En esta Liga Femenina Endesa Es la sexta jugadora Con la misma lesión En 15 jornadas Bueno, 16 Con esta Jornadas de la Liga Femenina Endesa Donde han caído Ani Calvo Ani Calvo Leti Romero Yurena Díaz María Félixova María Pina Además de Elena Oma Y otras lesiones importantes Pero no del ligamento cruzado anterior Como la de Nuria Martínez O Star Britloff Que finalmente se tuvo que marchar A recuperarse del todo A Estados Unidos Y dejó en sino Así que Mandamos un fuerte abrazo A Elena Oma Así como a todas las jugadoras Que están en ese proceso De recuperación Tan largo Y por el que deberán trabajar bastante A lo largo de esta temporada Se reanuda el partido En Zaragoza Camila Nachicaite Vuelve a pista Y sube el balón Irene La Huerta Irene La Huerta Con Vega Jimeno Vega Jimeno En cuenta interior A Sofía Simón Tenía la ventaja Pero no se atrevió Irene La Huerta de tres No toca a Aro Segundo triple consecutivo Que no toca a Aro De Manfield de Casablanca El rebote Lo tomó Carter Y continuará en manos El balón de Manfield de Casablanca Que sacará de fondo Con Irene La Huerta Vemos si buscan a Camila Nachicaite No, a Vega Jimeno Vega Jimeno Que se la da la lituana Camila Nachicaite En el uno para uno Otro triple que no toca a Aro Esta vez porque se ha acabado la posesión Está muy frío el ambiente en Zaragoza Porque no está encontrando Manfield La fluidez Para atacar bien a Nissan Alcácer Extremadura Así como Nissan Alcáceres Que a través de Jenny Sims Principalmente está encontrando muchas opciones Laura Ferrey Laura Oliveira Oliveira se va para adentro Se para Balón para Westerberg Tiene ventaja Se la da Jenny Sims Se la devuelve Le saca ventaja Con el primer paso A Merit Jempi Pero estuvo atenta a la ayuda Irene La Huerta Le complicó el tiro Se salió Y ataca Manfield Ojo el dos contra uno Irene La Huerta Y va Laura Oliveira Se empareja ahora Ginzo con Vega Jimeno Costa Vega Jimeno Ese balón Para Sofía Simón El triple para Camila Nachicaite Que sigue enchufada La jugadora lituana Tercer triple para Camila Nachicaite Que está siendo la única vía Fiable para Manfield Casa Blanca De anotación Westerberg En la cabecera Con Arika Carter Anika Carter Balón para Westerberg Que ya busca a Oliveira Sale con ventaja A media distancia Ha llegado a apuntarlo Bien Merit Jempi Buena defensa ahora De Manfield Casa Blanca Balón para Irene La Huerta Que le pide a Camila Nachicaite Que se abra Se la da Vega Jimeno Balón Puerta atrás de Sofía Simón Que a punto estuvo De acometer pasos Vega Jimeno Y hay falta personal De Veremos si de Paula Ginzo O de Jenny Sims Yo creo que ha sido de Ginzo Si Le cae a la española Paula Ginzo Y hay tiempo muerto en pista Por lo que otro descanso Que aprovecharán ambos técnicos Para seguir dialogando con sus jugadoras En casa de Manfield Encontrar más vías Debido a que solo está ahora Anotando fácilmente Camila Nachicaite Y por parte de Nissan Alcácer Extremadura Intentar que este triple Más dos tiros libres De Vega Jimeno Que veremos cómo terminan No llegue a más Y mantener esa ventaja Actual en marcador Este partido En Manfield El Casablanca Nissan Alcáceres Que jornada 16 De la Liga Feminina Andesa Donde ya se han disputado Bastantes encuentros Nos iremos hablando Después de algunos de ellos Como el Quesos el Pastor 73 Durán Maquinaria En Sino 79 Clave Para las aspiraciones Principalmente De Quesos el Pastor En su lucha por salvarse Está con tres victorias Ahora mismo Era un partido complicado Pero que yo creo que Por las cuentas Que pueden hacer los equipos Debía ganar en casa Debido a que Hay muchos equipos Además de En Sino Muy potentes En la Liga Feminina Andesa Y que aún desespera A las jugadoras De Zamora Por lo que Veremos como Se desarrolla La segunda vuelta Del equipo Que además tuvo Cambio de entrenador Y ahora está Ángel Fernández En el banquillo Porque este 73 79 Les deja El descenso Tal y como estaba Debido también A la derrota De multidos Para Javier Benvibre Por 39 a 93 Ante Perfumerias Avenida Y ahora mismo Más allá de este partido Tanto Nissan Alcáceres Extremadura Como Manfilter Pueden respirar Un poquito más Antes de Del inicio de este partido Y del desarrollo Del mismo Va Vega Jimeno Con los dos lanzamientos Libres El primero se sale No anota Vega Jimeno Intenta calentar Sus manos La capitana Va con el segundo Anota el segundo 2-4 2-8 En el marcador 2-7 En el marcador 3 abajo Manfilter Casablanca 3 arriba Nissan Alcáceres Arika Carter Haciendo las Funciones de Base Mientras Mujovic Descansa Carter Con Oliveira No defendía bien La línea de base Zoe Hernández Que ha vuelto a pista Se va Jenny Sims Por línea de fondo El tiro se queda Corto Y puede atacar Manfilter Casablanca En superioridad Se ha quedado Jenny Sims Atrás Camila Nachicaite Estaba sola Irene La Huerta Pero ya ha vuelto Jenny Sims Sacará de banda Manfilter Casablanca Camila Nachicaite Con Merit Se lo da mano a mano Con Irene La Huerta Para Camila Nachicaite Busca el balón interior Con Merit Mal balón de Camila Nachicaite Que está Bastante acertada De cara al aro Pero que ya ha dado Dos pases interiores Que se han perdido Por línea de fondo Arika Carter Sube el balón Parejada con Irene La Huerta Laura Oliveira Se lo entrega Paula Ginzo Muy lejos del aro Ginzo se va para adentro Con Westerberg Las dos interiores Cuando por fuera Ahora mismo En Nissan Alcáceres Arika Carter Parejada con Vega Jimeno Pues tiene superioridad Arika Carter de tres A punto de entrar El triple de Arika Carter Sobre la bocina No fue así Y ataca ya Manfilter Casa Blanca Irene La Huerta Se para Al interior para Vega Jimeno De nuevo Exterior para Irene La Huerta No se lo piensa De tres Se sale Rebote para Paula Ginzo Y de nuevo Arika Carter Se va para adentro No la frena Y muy lista Zoe Hernández Que recupera el balón Muchos fallos En este segundo periodo Tanto de cara al aro Como de pérdidas Buena puerta atrás De ahora de Camila Nachicaite Buen balón De Zoe Hernández Y aro pasado De la Lituana Que sigue sumando Porque estamos viendo Un gran duelo Entre Jenny Sims Y la que la defiende ahora Camila Nachicaite Las dos máximas anotadoras Del encuentro En este segundo periodo Jenny Sims Para adentro Se frena Jenny Para Paula Ginzo De tres Se queda muy corto Rebote para Merrick Hempy Hay falta personal De Westerberg Que pide al árbitro Que se acerque Merrick Hempy Serán dos tiros libres Para Manfilter Casa Blanca Que se puede poner Por delante Debido a que está En bonus El cuadro visitante Se dan dos tiros libres Para Merrick Hempy Ahora mismo Jenny Sims Está con 15 puntos Mientras Camila Nachicaite Está en 11 Gran duelo Hoy en Zaragoza Hasta ahora El primero dentro De Merrick Hempy El segundo también Para la norteamericana Vuelve a atacar Nissan el Cáceres Después de este parcial De 8 a 0 Por parte de Manfilter Casa Blanca Ataca Nissan el Cáceres Balón para Carter Ha salido Julia Melina También Sims de tres Se sale Si no me equivoco Lleva tres consecutivos Fallando Jenny Sims Va igual con el cuarto Ataca Zoder Hernández Tiene mucha ventaja Ahí dentro También se sale El tiro de Jenny Sims Y rebote para Manfilter Casa Blanca El último estuvo bien tirado Tenía ahí ventaja Con Joder Hernández Manó la posición Pero no tuvo tacto Para finalizar La jugadora Nissan el Cáceres Sacará a Manfilter De fondo Presiona a todo campo Al Cáceres Balón de fondo Que ya sube Camila Nachicaite Defendida por Erika Carter Está en bonus No puede hacer faltas Nissan Cáceres Merit Gempi Puerta atrás De Vega Jimeno Recibe el balón Pero muy complicado Vega Jimeno Para Irene La Huerta Tercer triple De la Zaragozana Tampoco Rebote Para Paula Ginzo Que lo pelea Y se lo suelta Arika Carter Para que corran Westerberg Que chocó Que chocó contra Westerberg Se perdió el balón Por línea de fondo Esta ocasión Sí que estaba Bien dado Por Camila Nachicaite Pero se le escapó A Merit Gempi Y hay otro tiempo muerto De Fabián Tellez Después de que su equipo Se haya recuperado De ese colapso Que sufría en ataque Principalmente Y ahora mismo Se encuentre Uno abajo Ante Nissan Al Cáceres Extremadura Que ha anotado Con esa última canasta De Paula Ginzo Seguimos repasando Resultados de la jornada Porque además Del Que eso es el pastor 7379 En Sino Y el 3993 De Perfuelias Avenida A Embutidos Pajariel Vivimos ayer Un partidazo En Valencia Con ese 64 A 62 Esa victoria De Valencia Básquetante De Araski En esa visita De Raquel Carrera A su equipo Recordemos Que está cedida En Araski Esta temporada Y como digo Un auténtico partidazo Donde Araski Estuvo por delante Durante muchos minutos Pero Valencia Básquet Se remontó Se encontró A sí misma Y a pesar de las bajas De María Pina Y Leticia Romero Consiguió sacar Un partido complicado De por sí Que además En su transcurso Se le puso todavía Más difícil Así que sigue sumando Valencia Básquet Una victoria más Para mantenerse En la parte más alta De la clasificación Tras Perfuelias Avenida Y Guirona Las actuales líderes En el caso De las catalanas Será saque de fondo Aquí en Zaragoza Para Nissan Cáceres Desde su propio campo A falta de 37 segundos Para llegar Al ecuador Del partido 27 28 28 29 Perdón No estaba actualizado 28 29 Arriba Nissan Alcáceres Extremadura Sacará Jenny Sims Y lo hará Con Veremos Arica Carter Viene a recibir Sí Ahora con Arica Carter Defendida por Zoder Hernández Que se come El bloqueo De Paula Ginzo Y ojo Porque tiene Ventaja Alcáceres Paula Ginzo A media distancia Canasta Muy bien Nissan Alcáceres Encontrando esa ventaja Desde el inicio Con el bloqueo De Paula Ginzo A Zoder Hernández Atacando con superioridad A Manfilter Quedan 18 segundos Zoder Perdón Irene La Huerta Con Camila Nachi Caite Se la entrega Zoder Hernández Bloqueo de Humidia Y yo No Humidia Para adentro Vega Jimeno De 3 Triple de Vega Jimeno Para cerrar La primera parte 3-1-3-1 Bayern y Sims Puede anotar Se le escapa Recupera Camila Nachi Caite Ecuador Del partido En Zaragoza Empate Entre Manfilter Casablanca Y Nissan Alcáceres Extremadura 31-31 Volvemos en unos minutos Cuando vaya a comenzar El segundo Tiempo En el Eduardo La Estrada Semana El próximo podría Mas Que Vor Desイ tir C ¡Gracias! 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 Hemos visto esta camiseta blanca para el tribunal. Ahora nos sentemos la señora temporada, y met verdad que queremos presentar A todos los niños se conforman en la sección de 20.000 grupos, además de la escuela, con 30.000 escuelas en total de 300.000 escuelas y 40.000 entre los adolescentes y los niños que existen en todas las categorías entre los adolescentes, desde escuelas hasta la ciudad. Así que vamos a meter las palmas para darles a mi opinión a toda la sección de los adolescentes. Pero a todos los más pequeños, con la escuela, los enseñadores de la cabeza, Paola de Caray, Ana Olliotes y la Félix Náceres. Un aplauso para la más siguiente. Un aplauso para la más grande. 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 Ahorita no ha tenido todos los entrenadores de Camila y David Guantoro. Ahorita no ha tenido todos los entrenadores de Camila y David Guantoro. Ahorita no ha tenido Departamento de Camila- それ elearning de Docero 6,30 mil, ganada del練 a Dijonos-Villaging. Ahorita no ha tenido todos los entrenadores de Camila y David Guantoro. y y y ah y ¡Gracias! 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 Se han sumado otros tres, uno anotado por Merit Jempi, uno anotado por Sofía Simón y otro anotado por Vega Jimeno. En total 6 de 14, un gran acierto exterior que les está manteniendo en el encuentro. Mientras que por parte de Nissan Alcáceres Extremadura lleva 15 puntos Jenny Sims, 16 al resto del equipo. Que el resto del equipo son 6 Paula Ginzo, 5 Oliveira, 3 Arika Carter y 2 Miriam Foraste. Así que ojalá se vayan sumando más activos a la anotación de ambos cuadros para que veamos un partido más bonito todavía si cabe en esta segunda mitad. En el de Eduardo Alastrada que presenta un lleno casi absoluto porque hay alguna situación pero también mucha gente de pie con toda la cantera del club presente en el pabellón. Manfilter-Gasablanca sale con Aina Yusso, Sofía Simón, Camila Natsi-Kaite, Vega Jimeno y Merit Jempi. Mientras que Nissan Alcáceres Extremadura sale con Mujovic, Oliveira, Miriam Foraste, Paula Ginzo y Jenny Sims. Balón para Camila Natsi-Kaite, recibe Merit Jempi, se reanuda el partido, Aina Yusso. Aina Yusso contra Jenny Sims, pide el bloqueo de Merit Jempi, cambia de lado a Aina Yusso. Aina lo da para el tiro exterior de Camila Natsi-Kaite, no, se para en seco, Camila busca opciones, el pase para Aina Yusso de 3, se sale y rebote para Mujovic. Juego de bases ahora mismo, Mujovic marca jugada. Oliveira emparejada con Camila Natsi-Kaite, Oliveira con Miriam Foraste. Se la da Jenny Sims, 7 segundos, 6, se la va a jugar ella, Jenny, media distancia, mete la mano Vega Jimeno, ahí lucha. Balón para Nissan Alcáceres Extremadura, que sacará de... Y de Mujovic, que está de nuevo mojado en el mismo punto de la pista. Parece que no es demasiado. Lo secan entre varias jugadoras y sacará Nissan Alcáceres Extremadura. Desde la línea de fondo lo hará Mujovic. Quedan 3 segundos de posesión, Mujovic no encuentra el pase, decae Oliveira, la palmea y la roba Sofía Simón. Decaeó a Vega Jimeno del Cielo después de ese palmeo de la húngara. Aina Yusso con Merit-Kempi. Mano a mano con Camila Natsi-Kaite. Ayuso, balón interior para Merit-Kempi con Foraste, tiene ventaja ahí y anota. A Merit-Kempi se le dan también las segundas partes, sobre todo los últimos cuartos, como lo mal que se le da a Manfilter-Casablanca en los terceros periodos. Son opuestos. Oliveira con Paula Ginzo. Desde la línea de tiros libres Ginzo para adentro, media distancia. Canasta de Paula Ginzo, que ya suma 8 puntos. Y se está convirtiendo en la segunda espada de Nissan Alcáceres Extremadura tras Jenny Sims. Aina Yusso con Sofía Simón. También a Natsi-Kaite. Pasa el bloqueo de Merit-Kempi. Camila se levanta de 3, rapidísima. Esta vez no entra el triple. Le cae el rebote a Laura Oliveira. Que se para la línea de 3. Y marca ella jugada porque estaba presionando a Aina Yusso a Mujovic. Oliveira con Foraste para Jenny Sims. Y mano a mano con Mujovic. Foraste contra Vega Jimeno. Mano a mano con Mujovic. Se va para adentro, la base, se levanta a media distancia. Muy fácil, Mujovic. Pasó el bloqueo bien. Y después se emparejó con Vega Jimeno. A la que con ese pasito atrás le sacó la distancia suficiente para anotar. Y pone el 3-3-3-5 en el marcador. 7 minutos 43 para el final de este tercer periodo. Le damos nada de esta segunda parte. Sofía Simón. Sofía, balón inter para Merit Gempi de nuevo. Ahora hizo inteligentemente la falta a Oliveira porque habían sacado bien esa posición de Merit Gempi de nuevo. Y la americana ya se disponía a anotar su segunda canasta en la segunda parte, en el Eduardo Gastrada. Se da balón de fondo para Manfilter Casablanca. Aina Yusso con Sofía Simón. Se da Merit Gempi. Merit en mano a mano con Aina Yusso. No. Ahora con Sofía Simón sí. Sofía de 3. Es la húngara, si decíamos que Paula Ginzo era la segunda espada de Jenny Sims. Sofía Simón con este segundo triple y sus 5 puntos que va en la primera parte. Se pone con 8. Jenny Sims se va para adentro. Muy bien para Paula Ginzo. Y tirito fácil. Media distancia. Está encontrando buenas posiciones. Desde la media distancia. Nissan Alcáceres de Extremadura. Antes con Mujovic. Ahora con Jenny Sims que le dio el balón a Paula Ginzo. Y sigue sumando el equipo de Ricardo Vasconcelos. Camila Natsikaite con Aina Yusso. De nuevo para Camila. Muy bien jugado. Pero se sale el tiro de la lituana. Rebote para Vega Jimeno. Muy complicado ese tiro. Esa segunda opción de Vega Jimeno. Y falta personal de Camila Natsikaite que le pide perdón a Jenny Sims. Estaba debajo del aro prácticamente Vega Jimeno. Aún así se levantó. Se quedó corta. 3-6-3-7. Sacra Jenny Sims con Mujovic. Ante Aina Yusso. Lo siga a Mujovic. Imagina en Pogrodica. Se levanta a media distancia. Otra vez. Y sigue anotando. Nissan Alcáceres. Extremadura desde la media distancia. Está encontrando ahí un filón. Y por parte de varias jugadoras. No solo Mujovic. Cae Camila Natsikaite. Se la devuelve a Aina Yusso. Ataca a Manfilter. Un poco bloqueadas en esta ocasión. Sofía Simón. Busca generar ella. Sofía muy bien para Merit Jempi. Y Sofía Simón se está echando el equipo a la espalda. Anotando y asistiendo. De nuevo Nissan Alcáceres-Extremadura. Mujovic. Hay cambios. Se queda con Merit Jempi. Sims. Sims para adentro. Sigue Sims. Se levantaba Sims. Chocó. Contra Camila Natsikaite. Y el balón se perdió por línea de fondo. Por lo que saldrá Manfilter-Casablanca. Lo hará Camila Natsikaite. Igualdad absoluta. 3-8-3-9. Marca jugada Aina Yusso. Que lo hace con Sofía Simón. Aina con Merit Jempi. Puerta atrás. La va a perder. La perdió Manfilter-Casablanca. Fintó con esa puerta atrás Sofía Simón. Pero buscaba recibir en la línea exterior. Merit Jempi ya le había dado el pase. Y cuando reaccionó la jugadora. Aún a la del Manfilter. Fue demasiado tarde. Por lo que recupera Nissan Alcácer de Extremadura. Para seguir aumentando la mínima ventaja actual en el marcador. Ese punto que separa ambos equipos. Vosika Mujovic. Con Jenny Sims. Para Paula Ginzo. A punto de robar a Aina Yusso. Ginzo con Jenny Sims. Tiene ventaja Paula Ginzo abajo. Con Camila Natsikaite. Ginzo con Miriam Foraste. Se le escapa el balón. Lo tiene complicado. Un segundo. Se comió la posesión. Nissan Alcáceres en Extremadura. Tenía la ventaja abajo. Nissan Alcáceres con ese cambio que le había dejado Paula Ginzo. Con Camila Natsikaite. Pero recibió demasiado la dejada del aro. Casi en la línea de tiros libres. Y a partir de ahí se bloqueó el conjunto de Ricardo Vasconcelos. Que perdió el balón a favor de Manfilter Casablanca. Donde ya sube Aina Yusso. La base catalana que en esta competición lleva tres jornadas metiéndose en el mejor quinteto. Camila Natsikaite de tres. Bienvenida de nuevo al encuentro. Suma ya cuatro triples. Camila Natsikaite. Suma ya siete triples. Manfilter Casablanca. En este partido. En la jornada dominical. De Liga Feminina en esa para adentro. Jenny Sims. Bienvenida de nuevo Camila Natsikaite. Bienvenido de nuevo el duelo entre Jenny Sims y Camila Natsikaite. Que nos está dejando un bonito partido. Sofía Simon. Jugando con Vega Jimeno. Sofía que bien está leyendo todas las ventajas. La húngara. Y es que ahora mismo el partido es un dos por dos. Sofía Simon y Camila Natsikaite en una parte de la pista. Y Vosika Mujovic. Y Jenny Sims en el otro costado. A ver cambios en ambos conjuntos. Entra Sierra Dillard. Se sienta Camila Natsikaite. Le da minutos de descanso a la lituana. Que está haciendo una buena actuación hoy. Y entra Westerberg. Y se retira Miriam Foraste. En el cuadro visitante. Vega Jimeno. Va con los tiros libres. Anotó uno de dos. En esta ocasión anota el primero. Dos de tres para la valenciana. El segundo falla. Dos de cuatro. Y rebote para Merit Jempi. Merit para Ina Ayuso. A punto de perder. Se queda el balón. Vega Jimeno. No, para Ina Ayuso. A Ina. Balón al otro costado. Para Sierra Dillard. De tres. Se queda corta. Rebote para Sierra Dillard. Vaya jugada de Sierra Dillard. Rectificado en el aire de la norteamericana. Que en cuanto vio que el rebote iba hacia su posición. No se lo pensó. Y se fue para el aro. Cuatro, 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 uno. Parcial de seis, seis, dos. Para Manfilter Casablanca ahora mismo. Y tiro de Nisanal Cáceres. Se sale. Rebote ofensivo. Se va para adentro Carter. O vaya jugada ahora de Carter. Pero falla en la definición. Rebote para Vesterberg. Ahí lucha. Y sacará Manfilter Casablanca. Falló primero Mujovic. Rebote ofensivo para Cáceres. Y Arika Carter después de un gran movimiento. Falló en ese tiro. Que le devuelve el balón después de la acción posterior a Manfilter Casablanca. Para aumentar la actual ventaja del cuadro local. Ahí Nayuso. Falta personal de Arika Carter que estaba presionando el bote. De la jugadora de Manfilter Casablanca. Sofía Simón sacará de banda. Con Ahí Nayuso. Mal pase de Ahí Nayuso. Pérdida. No. A punto otra vez de perder Manfilter. Pero la salva en el último momento. Merri Zempi para adentro. El tiro de la norteamericana que se sale. Y ataca Vosika Mujovic. Mujovic para Jenny Sims. De tres. Se sale. Rebote para Sofía Simón. Que quiere atacar rápido. Se va directa. Sofía. Está sola. Vega Jimeno no la ve. Sofía. Vaya mago para una parte del bloqueo. Se va por la otra. Se le sale el tiro. A la jugadora húngara. Y ahora. Mujovic. Ataca para Nissan Alcáceres. Balón interior para Paula Ginzo. Ahí puede atacar a Vega Jimeno. Muy bien. Paula Ginzo. Fue tapón de Vega Jimeno. Pide la falta a Paula Ginzo. Dice que le dio en la mano. En todo caso. Balón para Nissan Alcáceres. Extremadura. Desde la línea de fondo. Fue un primer buen paso de Paula Ginzo. Para sacar la ventaja suficiente. Y ahora. Dialoga Ricardo Vasconcelos. Con el colegiado. Ha habido cambio. Veo que se va Jenny Sims. Y ha entrado. Ahora mismo está en pista. Mujovic. Oliveira. Arika Carter. Paula Ginzo. Y Westerberg. Por parte de Nissan Alcáceres. Westerberg. Con Oliveira. Mujovic. Para Westerberg. Es de dos. Estaba pisando. Se sale el rebote para Sierra Dillard. Que se lleva el rebote. Inicia el ataque de Manfilter Casablanca. Cierra. Se va para adentro. Y saca la falta. Cierra Dillard ante Arika Carter. Por lo que sean dos tiros libres. Para la norteamericana. Desde donde se ha mostrado como un seguro de vida. Esta temporada. Un bonito duelo entre Sierra Dillard y Arika Carter. Dos jugadoras con un buen uno por uno. Manejo de balón. Y primera temporada profesional para ambas jugadoras en España. El primero dentro de Sierra Dillard. Va con el segundo. El segundo se sale. Y el rebote. Para Manfilter Casablanca. Es posible que le hubiera tocado Vega Jimeno. Como última jugadora. Hay doble Camion Manfilter Casablanca. Entran Humidiayo. E Irene La Huerta. Y se retiran. Aina Yuso. Y como he dicho. Merit Jempi. Ricardo Vasconceros de momento mantiene a las mismas cinco que hay. Ahora mismo en la pista. Irene La Huerta va con el saque de fondo. Para Vega Jimeno. No. Para Humidiayo. Humid. Para adentro. Saca. La falta personal. De Laura Oliveira. Lo que le llevará. A la línea de tiros libres de nuevo. A Manfilter Casablanca. Debido a que era acción de tiro. De la pivot. Que está completando una buena temporada. Yendo de menos a más. Desde su lesión en pretemporada. Hasta convertirse en un gran complemento de Merit Jempi y Vega Jimeno en ese juego interior. De Manfilter Casablanca. El segundo también dentro. Anota a los dos. Humidiayo. Y ataca Nissan Alcáceres Extremadura. Después de ponerse seis abajo. Si no me equivoco. Es posible que sea la máxima ahora mismo. La máxima estaba en cinco al descanso. Por parte de Manfilter Casablanca. Puede ser seis. Y ahora pierde el balón. Nissan Alcáceres Extremadura. Por lo que Manfilter Casablanca tendrá otra opción para seguir sumando. Reacciona directamente Ricardo Vasconcelos. Mete a Jenny Sims de nuevo en pista. Se retira Vosika Mujovic. Y posiblemente estemos viendo uno de los mejores cuartos de Manfilter Casablanca en los últimos tiempos. Uno de los mejores terceros cuartos. Porque normalmente salían faltas de concentración y con muchos errores. Pero por el momento. Faltan dos minutos. Estaba llevándose el parcial. Humidiayo necesita reaccionar. Nissan Alcáceres. Humidiayo balón interior para Vega Jimeno. Es buen balón. Vega Jimeno. Era buen balón. Pero mala la decisión de la valenciana. Que tenía tanto a Pesterberg como a Paula Gimzo encima. Pero se levantó. Paula Gimzo lo hace con Arika Carter mano a mano. Arika Carter media distancia. Sigue votando. Se va para afuera. Emparejada. Con Humidiayo le va a atacar. Arika Carter sigue media distancia. Saca un metro. Llega en ayuda. Vega Jimeno. La cambia de lado. Arika Carter la roba. Cierra Dillard. Ataca Manfield de Casablanca. Cierra Dillard. Se levanta de tres. Se sale el rebote. Se sale también. Rebote para Arika Carter. Que ataca para Jenny Sims. Tiene ventaja. Jenny Sims. Hay pasos. Pasos bastante claros de Jenny Sims. Que dudó cuando recibió. No se atacar. O guardarla directamente. Y recuperarla de nuevo Manfield de Casablanca. Tres pérdidas consecutivas de Nissan. Alcáceres Extremadura. Que necesita como digo una reacción. Porque muchas oportunidades se está dando Manfield de Casablanca. Que tendrá otra más. Para seguir aumentando la ventaja. Ahora mismo en seis. Irene La Huerta defendida por Oliveira. Irene La Huerta pasa el campo. Bloqueo de Vega Jimeno. Cierra Dillard con Humidiayo. Ha salido Zóder Hernández. Se ha retirado Sofía Simón. Vega Jimeno para Zóder Hernández. Balón interior para Humidiayo. Ocho segundos. Humidiayo para adentro. Humidiayo media distancia. Que bien lo hace ese movimiento. Que bien se mueve en esa zona. Humidiayo que lo tiene en la memoria. Ese movimiento lo hace en todos los partidos. Y en la mayoría de acciones lo realiza con un gran porcentaje de éxito. Oliveira para adentro. Hay falta muy clara de Irene La Huerta. Que en vez de tocar balón. Se llevó el brazo. La jugadora portuguesa. Una jugadora que conoce muy bien a Ricardo Vasconcelos. Oído a que han coincidido bastantes ocasiones. En las inferiores de Portugal. También otra jugadora que está. Que ha realizado una buena primera vuelta. Por Nissan Alcáceres de Extremadura. Y que está aumentando su caché en esta temporada en la liga femenina. En esa área de cárter media distancia. Se levanta. No toca. Aro. Está totalmente desconectado. Nissan Alcáceres de Extremadura. El partido en este tercer cuarto. Cierra Dílar. Campo atrás. Clarísimo. Clarísimo. Campo atrás. Iba sin mirar. Cierra Dílar. Iba muy atrás. Irene La Huerta. Se sumaron una y otra cosa. Y perdió Manfilter el balón. Ahora. Se han juntado ambos técnicos. Tanto Fabián Tellez con Cierra Dílar. Y Ricardo Vasconcelos con Arika Carter. En las broncas a ambas norteamericanas. Que estaban amasando muchas posesiones en este tercer cuarto. La segunda salida al banquillo. Cierra Dílar de momento se mantiene en pista. Pusica Mujoic por línea de fondo. Se lleva el tapón de Vega Jimeno. Dice que le tocó la mano. Vosica Mujoic. Ataca Irene La Huerta. Irene. Ataque muy estático por ahora de Manfilter. Pasan segundos. Quedan 12. 11. Dílar se va para adentro. Irene La Huerta. Se levanta. Westerbeck la tapona también. Vosica Mujoic el rebote. 5 segundos. 4. 3. 2. 1. Se trastabilla con el balón en las manos. Y en I. Simms termina el tercer periodo en el Eduardo de la Estrada. 4. 9. 4. 1. Se pone 8 arriba Manfilter Casablanca en un parcial en el que empezaron. 31-31. Por lo tanto, 18 a 10 a favor de Manfilter Casablanca. Pequeño descanso y volvemos con el último periodo. La Hora de 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 la y 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 ya para cerrar la ronda de resultados de esta jornada número 16 teníamos pendiente el 62 ciudad de la laguna 72 subernica vizcaya que sigue sumando otro como valencia básquet por detrás de girona y avenida pero no más alto de la clasificación postulándose como dos equipos que pueden dar alguna sorpresa tanto en la copa de la reina como a final de temporada sin nada se tuercen play jobs debido a su buena posición gran número de victorias diríamos que estamos ante dos equipos que estarán con casi total seguridad en esas rondas finales de la competición se va a reanudar se va a reanudar el cuarto periodo se va a reanudar el cuarto periodo en el eduardo la estrada mientras varias jugadoras secan la pista debido a que estaban con la mopa en el fondo pero no se enteraron y ahora que se enteran ya estaba seca la pista ahora que se enteran y ahora que llegaba a inayuso también a inayuso que se retira porque estaba en el banquillo recordemos estaba irene la puerta disputando ahora estos minutos y nos ponemos ya serios porque el partido entra en su pase final en la pase más decisiva donde tanto manfield de casa blanca como nissan alcáceres extremadura ambos conjuntos con cinco victorias necesitan como el comer esta victoria para tener más tranquilidad en esta segunda vuelta de la liga femenina en esa juega muy jovich emparejado con hemp y se la va a jugar muy jovich de 3 se sale el rebote hernández con laura libeira se lleva a so hernández que se da irene la huerta para cierra de hilar se levanta no se da so hernández quiere atacar rápido con winter casablanca la mueve con decisión el equipo de fabián tellez irene la huerta bloqueo de mary tempi irene afuera para un vídeo media distancia sea un vídeo yo se levanta el agua en tiro se salió rebote para paula jinzo rápidamente para vos y camuio beach ataca nissan alcáceres jenny sims de 3 se queda corta la segunda parte no está encontrando el acierto la jugadora nissan alcáceres extremadura y su combinado su equipo lo está anotando porque hasta ahora llevan 10 puntos en los primeros 11 minutos de este segundo de esta segunda parte en el eduardo la estrada cierra dillard con irene la huerta irene bloqueo de un midi a yo irene para o mi tiene ventaja o mi la dobla para mary tempi se sale pedía el corte creo que a zoe hernández si no me equivoco fue a bien téllez zoe estaba en la esquina esperando el pase no se lo dieron recupera nissan alcáceres extremadura 8 43 para el final muy jovic con sims tiene que empezar a anotar muy jovic salen y sims defendía por cierra dillard sims para adentro para un exterior para muy jovic solísima de 3 es importantísimo triple de gosica muy jovic importantísimo porque necesita anotar el cuadro de extremadura necesita anotar las visitantes hoy aquí en el eduardo la estrada y pone el 4944 gosica muy jovic está siendo a pesar de no estar realizando un gran encuentro está siendo de las más destacadas nissan alcáceres extremadura y además si no me equivoco posiblemente eran sus primeros tres puntos en el partido estaba bastante desacertada de la cara al aro pero es la única que está intentando dar solidez al juego junto a jenny sims durante unos minutos la única anotadora de nissan alcáceres extremadura con paula jinzo también así ha tenido sus minutos pero se están repartiendo porque ahora sims no está anotando sea cara de banda manfield de casablanca debido a la segunda falta de equipo de extremadura del combinado de ricardo vasconcelos cierra dílar cierra dílar para adentro muy complicado el balón rebote para oliveira oliveira para muy jovic muy jovic para oliveira el tiro para sims no se va para dentro oliveira otra vez muy jovic sola de tres se sale y el rebote sola 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 paula jinzo que anota parcial de 0 a 5 para nissan alcáceres apareció la reacción que pedíamos aparecieron los puntos para poner el partido de nuevo en un alfiler el partido en 49 46 tres puntos de diferencia a falta de 7 39 para el final ahora mismo la clasificación de la liga femenina en esa se encuentra a la valencia y lo integran y acá en los puestos más altos de la tabla ahora mismo avenida antes había a falta del partido de girona venidas el actual líder de la clasificación veremos si gana esta tarde girona seguidos por arasqui ciudad de la laguna tenerife cadila seo y durán máquina y ensino completando los puestos de playoff continuados por nissan alcáceres extremadura y manfilter casablanca que cierran están ahí pendientes de lo que sucede en esos últimos puestos de playoff pero también pendientes de los puestos de abajo porque están seguidas por ideca y busco y campus promete empatadas a cinco victorias y queso es el pastor y embutidos pajaril ven libre con tres y dos respectivamente en los puestos de descenso se reanuda el partido en zaragoza inayuso con meryl henpi para camila natchika y te que vuelve a pista posiblemente para disputar ya todo lo que queda de encuentro está muy enchufada hoy meryl henpi balón exterior para inayuso la cambia para cierra dilar se va para adentro dilar la dos segundos uno se sale el tiro se lo queda camila natchika y te lo saca para cierra dilar ya hay falta personal de de jenny sims tercera momento tres espaldas personales no es mayor problema pero si realiza la cuarta podría meterse ahora sí en problemas a inayuso con camila natchika y te media distancia no se lo piensa está enchufada camila natchika y te dos más para la lituana realizando uno de sus mejores encuentros esta temporada con el man fitter casablanca olivera con jenny sims besterberg con muy jovic defendida por ayuso no le deja recibir besterberg con olivera pasa el bloqueo de besterberg olivera media distancia se queda muy corta el balón la tocó meryl henpi que dice que sí que había tocado tapó no ese tiro por lo que mantendrá la posesión y san alcáceres señala la jugada bocica muy jovic jugar con tenemos y en y sims el exterior no de distancia y en y sims cambiadero para olivera se va para adentro olivera no se levanta no quedaba tiempo el triple ojo el rebote como saltaba y en y sims pero se lo quedó pega jimeno ataca inayuso se va para adentro a inayuso se cae al suelo yo creo que pisó no dice el colegiado que la falta ha sido por empujón de jenny sims que si decíamos hace un instante que era la tercera ahora con la cuarta se puede meter en problemas y ojo en ayuso porque se está tocando el tobillo se quita la zapatilla y no sé si es que se le había soltado la zapatilla o es que tiene el tobillo mal se la va a volver a atar esperemos que la base de manfilter casablanca no tenga mayor problema y sacará manfilter casablanca desde la línea lateral según parece esperemos ahora si los árbitros señalan de fondo o de banda porque ahí en ayuso ya estaba encarando al aro cuando nissan cáceres de extremadura realizó su cuarta falta de equipo ojo porque también puede ser clave en los últimos instantes de partido ahora mismo manfilter casablanca lleva cero faltas de equipo en este cuarto en estos tres minutos y 30 segundos de cuarto periodo mientras nissan cáceres como digo está con cuatro se levanta inayuso parece que no tiene mayor problema se ríe con paula quinzo amigas categorías inferiores en la selección será serán dos no sé se le ponía para los tiros libres pero no es saque de fondo para manfilter casablanca ahí en ayuso con cierra dillard no meryl jempi mano a mano para en ayuso de 3 se queda muy largo rebote ofensivo otra vez de camina natchi caite que será meryl jempi de 2 tampoco entra el rebote se lo queda a punto de robarlo cierra dillard a punto de quedarse manfilter casablanca pero se lo llevó nissan cáceres extrema dura y ya marca jugada arica cárter ahora posicionada como uno en ataque mientras que mujovic espera el balón la recepción cambiando de lado por línea de fondo cárter definida por cierra dillard cárter media distancia no para ver muy bien jugado ahora para paula 15 falta personal de ahí no hay uso porque veía que paula 15 iba a notar con facilidad y realizó la falta personal para que tuvieran dos tiros libres pero no ceder la canasta fácil así que veremos si anota paula 15 para reducir los cinco de desventaja el primero dentro no tocó ni el aro limpio para paula 15 5 147 va con el segundo se queda corto y el rebote le cae a westerberg la tocó vega jimeno pero se la llevó westerberg oliveira puede ser jugada de 34 puntos 15 la roba camila natchi caite que está realizando un encuentro maravilloso camila natchi caite para vega jimeno se mete para adentro y hay falta personal de arica cárter y ojo porque se queda vega jimeno en el suelo también parece que se levanta sin mayor problema serán dos tiros libres para vega jimeno muchas acciones ahora consecutivas con tiros libres tanto para un filtro casablanca como la última acción de nissan al cáceres extremadura en los dos tiros libres donde anotó el primero paula 15 turno para vega jimeno le pide un momento al colegiado parece ser que ha sido un golpe contra el suelo con la mano una mala caída pero ya está recuperada para tirar los dos lanzamientos va con el primero anotá de gas menos que sigue sumando desde la línea de tiros libres ahora mismo es si no me equivoco su quinto punto en el partido y su sexto todo esto si tenemos actualizar las estadísticas en canal fue donde ahora marcan 49 41 por lo que tanto afirmaremos el resultado lo confirmaremos cuando podamos arica carter con voz y camuillo beach bajando balón para carter a punto de robar tierra tila falta personal muy clara fue a robar la línea de pase se comió a su buen patriota y será saque de banda para nissan al cáceres extremadura segunda falta de cierre a díaz 5 3 4 7 llegamos al ecuador del último periodo arica carter mano a mano con oliveira se va para adentro también a la chica y te cárter de 3 hay falta personal de tiro serán tres tiros libres para erika carter una jugada más que va a finalizar en tiros libres para seguir sumando en este caso arique carter y nissan al cáceres extremadura con la posibilidad de ponerse a 3 se anota a rica carter para el primero limpio va con el segundo también anota arica carter ya sobrepasado los 10 de valoración la jugadora estadounidense la con el tercero también dentro tres tiros libres para erika carter tres dentro ahí no hay uso hay nadie se defendía por voz y camuillo beach está a punto de robar de riz en pique para vega jimeno muy largo ese balón tenía fácil la canasta pero si es intacto la valenciana debajo del aro voz y camuillo beach bosica de 3 se sale el rebote la tocó a ina y uso porque ya se lo que daba paula jinzo con toda la zona para ella para los colegiados el partido no sé si había algún problema con el tiempo se reanuda ya saca de fondo voz y camuillo beach para jinzo pinzo con oliveira oliveira para muy yo hice tres se sale también rebote para paula jinzo segundo rebote ofensivo para ella que tira lo falla y era ya su segundo rebote consecutivo pero no aprovechó esa segunda oportunidad a ina y uso se iba para adentro el rebote para nissan al cáceres extremadura muy precipitada ahora ina y uso que se fue para adentro sin frenar y lo para no al cambio al cambio se retiró oliveira y si no me equivoco entra jenny sims estaba en el banquillo descansando para disputar también posiblemente los últimos minutos ya al completo del partido jenny sims se va para adentro jenny con westerberg media distancia sigue sumando nissan al cáceres extremadura en esta segunda parte desde la media distancia van filter casablanca se agarró desde la línea de tres y un poco más cerca lo está haciendo el cuadro de vas con celos merit jenpi con arica con cierra dilar de tres triple cierra dilar que responde desde la línea exterior el gran debe de cáceres hoy la defensa de esa línea exterior donde está ha ido muchísimo la anima filter recibe balón jenny sims y en y si se va para adentro media distancia rebote para mérit jenpi y ojo porque hay falta de árica cárter y serán dos tiros libres para mérit jenpi y es la cuarta también de árica cárter están con cuadrar en el cárter está con cuatro jenny sims si no me equivoco porque antes ha enseñado la cuarta pero ahora mismo tenemos en gran fe que lleva una primer tiro libre anotado por mérit jenpi va con el segundo el tiempo ha muerto en pista 5 852 gana manfilter casa blanca y y a falta de 3 minutos 32 estaremos pendientes de cuantas faltas lleva Jenny Sims porque antes marcaron en la mesa que llevaba 4 faltas personales pero en las estadísticas nos sale que lleva 1 así que dato además bastante importante para estos instantes finales de partido porque está siendo la gran referencia de Miss Alcáceres con 17 puntos también nos ponía hace un momento que llevaba 11 de valoración Arika Carter y sin cambiar los minutos ni el resultado nos pone que iba 5 así que algún fallo debe haber porque se ha quedado estancado en unos minutos antes en el partido, no está actualizado así que no vamos a comentar estadísticas ni datos iremos comentando el partido minuto a minuto y conforme pasen en la pista porque estamos a ciegas ahora mismo en ese aspecto saca de fondo recibe Arika Carter 5-8-5-2 6 abajo Nissan Alcáceres necesita anotar Paula Ginzo defendida por Manfilter por Manfilter Casablanca la pierde Nissan Alcáceres y Extremadura gran defensa de Aina Ayuso gran defensa de Manfilter recupera el cuadro de Fabián Tellez que puede tener un ataque muy importante 5-8-5-2 por lo que si anota aumentará su 6 de ventaja ahora mismo Aina Ayuso defendida por Mujovic recordemos que en la ida ganó de 2 Nissan Alcáceres y Extremadura el básquet a verás también cuenta Sofía Simón se va para adentro Sofía la saca afuera para Aina Ayuso Vega Jimeno de 3 se sale rebote para Merit Hempi también se sale rebote para Westerberg que se la da a Mujovic y ataca Nissan Alcáceres Simps Simps ataca Vega Jimeno pero que mano metió a Aina Ayuso que recupera el balón y es que Aina Ayuso hoy no está acertada en ataque pero está realizando un gran encuentro atrás sobre todo en la segunda parte emparejada con Vosic a Mujovic y ahora con esa mano ante Jenny Simps ataca a Manfilter Merit Hempi con Aina Ayuso Aina Ayuso de 3 se sale rebote para Camila Nachikaite vaya movimiento de Camila otro rebote ofensivo para la Lituana que está realizando un encuentro completísimo la mejor sin duda Merit Hempi para Camila Camila se puede levantar no para Sofía Simón también estaba enchufada Sofía 2 segundos 1 bombita de Sofía anota Sofía Simón 6-0 5-2 importantísima ganasta de Sofía Simón Jenny Sims con Vosica Mujovic pide el bloqueo de Ginzo se va por el otro lado Mujovic media distancia se sale el tiro rebote para Westerberg importantísimo falta personal de Aina Ayuso y marca la canasta el colegiado marca la canasta el colegiado por lo que sea 2-1 de Vosica Mujovic canastón de la jugadora de Montenegro importantísimo mientras Aina dice que no que se lo había hecho abajo ahora dialogan parece que están de acuerdo y ganastón porque de una acción donde parecía que ya lo tenía perdido y que iba a ser falta personal y saque de banda para Nissan de Cáceres ha sacado 2 más 1 Vosica Mujovic para pasar del 6-0 5-2 al 6-0 5-5 saca Aina Ayuso con Merit Hempy sube el balón Merit Hempy y hay falta personal de Paula Ginzo y problemas para Nissan de Cáceres porque son otros 2 tiros libres para Merit Hempy otros 2 tiros libres en esta ocasión para Merit Hempy demasiado fácil para Manfilter Casablanca en estas ocasiones donde está habiendo faltas muy tempranas en los ataques del cuadro zaragozano va con el segundo Merit Hempy el primero dentro y el segundo se sale el rebote para Paula Ginzo se da Jenny Sims y ataca con Vosica Mujovic 1'32 para el final Mujovic ataca tiene que anotar Mujovic a punto de perder Mujovic sigue con el balón 13 segundos se va para adentro Mujovic echándose al equipo a la espalda Vosica Mujovic importantísimas estas dos últimas acciones 5 puntos consecutivos de Mujovic para poner el 6-1 5-7 todo por decidir por lo tanto estaremos aquí con tensión tanto nosotros como todos los que nos estáis viendo desde Canal Feb principalmente desde Extremadura debido a que el partido se está televisando por Aragón Televisión en la comunidad autónoma de Manfield de Casablanca de Aragón así que os mandamos también un saludo a todos los que nos estáis viendo y escuchando desde Extremadura vamos a ver quién se lleva finalmente el partido porque como decía están ambos equipos con 5 victorias en la clasificación en una primera vuelta donde ganó Nissan Alcáceres y Extremadura por dos puntos a Manfield de Casablanca por lo que no solo está la victoria en juego sino también el Basqueta Verás ahora mismo más cuatro Manfield de Casablanca pero en caso de ganar por uno se llevará la victoria pero no el Basqueta Verás el cual podría ser decisivo esperemos por el bien de ambos equipos en unos posibles play-offs en una posible situación en la que ambos estuvieran entrando a play-offs porque también podría serlo para el descenso pero como digo por el bien de ambos equipos esperemos que no sea así salen de nuevo las cuadras a pista 1-21 para el final sacará Manfield de Casablanca cuatro arriba va a estar tenso va a estar igualado este final en el de Eduardo Lastrada que presenta un lleno absoluto mejor entrada de la temporada en Zaragoza sacará Sofía Simón de banda Sofía para Aina Yuso 14 segundos Merit Jempi ojo que la va a robar la roba Vosika Mujovic vaya final de partido de Vosika Mujovic para Oliveira Vosika Mujovic va a atacar Vosika se va para adentro falla el rebote para Camila Natsikaite y saca la falta personal ha sido esa falta de muy lista Camila Natsikaite porque iba con la mano abajo Vosika Mujovic y Camila Natsikaite se fue hacia la dirección en la que venía el brazo de la jugadora de Montenegro así que dos tiros libres para Camila Natsikaite que pueden ser oxígeno puro después de ese robo otra vez de Vosika Mujovic que como decíamos a pesar de no haber anotado demasiado en el partido se está dirigiendo como una de las claves de Misan Alcáceres Extremadura sobre todo en esta segunda parte aportando en todos los aspectos Camila Natsikaite va con el segundo dentro 6, 2, 5, 7 anotó el segundo la jugadora lituana por lo que hay tiempo muerto 5 arriba al conjunto de Fabián Tellez todo por decidir aquí en Zaragoza en el Eduardo Lastrada en Zaragoza en Zaragoza durante todo el programa en Zaragoza Se retiran las pequeñas del estadio en Casablanca, saltan las mayores de Nissan Alcáceres de Extremadura, también lo hacen las de Manfilter. El cuadro local que tiene media victoria en su bolsillo, porque 6-2-5-7, 5 arriba, falta de 1 minuto 4 segundos, pero todo dependerá del sistema de buenas decisiones y del acierto de Nissan Alcáceres de Extremadura, que ya se dispone para atacar. Oliveira, busca a Mujovic, no puede recibir cara a cara de ahí Nayuso. Oliveira, ahora sí Mujovic, se la va a jugar ella, parece una más enchufada, Mujovic, bloqueo de Paula Ginzo, Mujovic, balón para Westerberg, ojo, un segundo, se acaba la posición. No tiró Nissan Alcáceres de Extremadura, y puede tener media victoria en el bolsillo si sabe controlar bien esta posición. Las locales, podría ser la sexta victoria para ambos encuentros, vamos, no solo para Manfilter-Casablanca. Se retira Westerberg, no he visto quién ha entrado, está Arica Carter ahora mismo en pista con Jenny Sims, Oliveira, Ginzo y Mujovic. Sacará a Aina Ayuso para Merit Gempi, Merit Gempi tiene que pasar de campo, Merit Gempi, ojo que llevaba a Arica Carter, la va a robar, hay lucha, la va a mantener Manfilter-Casablanca. Ha tenido suerte el cuadro de Fabián Tellez porque había realizado una buenísima ayuda a Arica Carter, se la encontró de lleno a Aina Ayuso en su camino, y estuvo muy bien Arica Carter, porque además de no moverse, se quedó con el balón. Finalmente fue lucha y sacará a Manfilter-Casablanca a falta de 41 segundos para el final del partido. 5 arriba, así que como digo, todo por decidir en estos últimos 40 segundos de encuentro. Arica Carter-Casablanca a la esquí. Arica Carter-Casablanca a la esquí. Arica Carter-Casablanca a la esquí. se va a reanudar el partido como digo será balón para Manfilter-Casablanca que tendrá 17 segundos imagino que intentarán aguantar al máximo veremos por qué opta Ricardo Vasconcelos porque con 40 segundos yo creo que todavía le da tiempo a defender esta atacar una y depende de lo que suceda en estas dos acciones ir a hacer la falta personal optar por otras estrategias va a sacar Sofía Simón Camila en la chica y te busca recibir no, lo hace Vega, a punto de resbalar y ya balón para Aina Ayuso la van a defender Aina Aina con Vosika Mujovic Aina va a atacar Aina sigue Aina balón interior para Merit Jempi canasta de Merit Jempi y ahí ha podido estar el partido excepcional Aina Ayuso leyendo la situación aguantando primero el balón y posteriormente tras el pick and roll y el cambio de defensora entregándole ese balón en diagonal a Merit Jempi para que la norteamericana anote y ponga el 6-4 5-7 necesita acciones de 3 puntos en estos últimos 25 segundos Nissan Alcáceres Extremadura si quiere tener alguna mínima posibilidad lo cual ahora mismo en cada instante que pasa de partido se le pone más complicado así que veremos quien se la juega porque estamos viendo como Vosika Mujovic sí que ha ha amasado bastante balón y ha sido bastante importante la segunda mitad pero al final Jenny Sims está siendo la máxima notadora del partido por parte de Nissan Alcáceres y yo creo que por galones también posiblemente debería ser ella la que se tirara esa ocasión de 3 puntos tampoco podemos olvidar que otras cuadras como Oliveira Arika Carter o en un caso excepcional Paula Ginzo podrían levantarse desde la línea exterior para reducir esta desventaja para la cual deberán ocupar el mínimo tiempo posible de la posesión la cual marca ahora mismo 14 segundos sacar a Vosika Mujovic recibirá Arika Carter no Paula Ginzo Paula Ginzo se va para adentro la saca fuera para Jenny Sims de 3 se sale el triple de Jenny Sims y hay falta personal de Oliveira ha podido estar ahí la última ocasión de Nissan Alcáceres de poder engancharse al partido porque ahora mismo 7 arriba y 2 tiros libres Manfilter Casablanca tiene prácticamente la victoria en su mano se retira Zoe Hernández entra Vega Jimeno se lleva la canteriana de Manfilter el aplauso de todo el público y el primero que anota Merit Jempi 8 arriba los últimos 15 segundos 16 parece ser que no van a tener demasiada tensión porque anota también el segundo se decide el encuentro va a ganar Manfilter Casablanca su sexta victoria de la temporada en un partido sin duda que ha tenido mucho que decir tanto Camila Nachi y Caite ahora Jenny Sims su última ocasión falla Merit Jempi ahí Nayuso tira de semilla pista no entra termina el partido en el Eduardo Lastrada victoria de Manfilter Casablanca y decía partido donde Camila Nachi Caite ha sido la más destacada de Manfilter Casablanca no solo por sus puntos sino también por sus rebotes y acciones en ataque y en defensa y por parte de Nissan Cáceres podríamos decir que Jenny Sims ha sido la mejor a pesar de desaparecer en el segundo tiempo de este partido aquí en Zaragoza así que enhorabuena Manfilter Casablanca por su sexta victoria suerte a Nissan Cáceres en esta segunda vuelta de competición y nos quedamos aquí en el Eduardo Lastrada una semana más donde tan solo quedan cuatro partidos como locales a Manfilter Casablanca así que esperaremos para la próxima ocasión y os invitamos a que sigáis viendo la Liga Femenina Endesa tanto en el canal Pep como en el resto de lugares donde se puede visionar así que ha sido un placer soy Luis Vallejo esto ha sido todo en el Eduardo Lastrada en Zaragoza muchísimas gracias